Música Y arriba Michoacán Juan colorado me llaman, soy señores de Michoacán Y hasta los más salidores, al mirarme y luego se van Traigo mi cuacunecilla, que de pura plata y martín Y nos quito la salsito para que no entrepena Que viva mi tierra Michoacán, dame la charanda pa' tomar Que va colorado ya se va, montado en su palco el huracán Que viva mi tierra Michoacán, dame la charanda pa' tomar Que va colorado ya se va, montado en su palco el huracán Y saludamos a todos nuestros amigos allá en la tierra caliente De Guerrero y de Michoacán Por las montañas y valles en mi poco cruzo veloz Y en cada pueblo que paso siempre dejo vivo mi amor Ya se va con colorado ya lo vine aquí a saludar Y el que me busca me encuentra, corre el rumbo de apasionar Que viva mi tierra Michoacán, dame la charanda pa' tomar Que va colorado ya se va, montado en su palco el huracán Que viva mi tierra Michoacán, dame la charanda pa' tomar Que va colorado ya se va, montado en su palco el huracán ¡Órale toro! No es toro, es vaca ¡Cómo! ¡Uy! 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 ¡Olé! Como el becerro de año que habita en la paltería Dejó de pasearme un año, fue a pasearme en noche y día Ten cuidado, ten cuidado con el toro Y ese becerro de año se parece conmigo Porque vieran cuando me despego Puro chicharrón En la punta de aquel cerro se oye bramar una vaca En la punta de aquel cerro se oye bramar una vaca La vaca trae un becerro y el becerro una petaca Donde guardan el dinero de los quesos de la vaca Ten cuidado, ten cuidado con el toro A mí me llaman el pato patito porque vivo en la laguna patito Luego que me ven venir patito Ahí viene el pato sin plumas patito Luego que me ven venir patito Ahí viene el pato sin plumas patito Luego que me ven venir patito Ahí viene el pato sin plumas patito A mí me llaman el pato patito Uy, 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 uy patito Uy, 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 uy patito Luego que me ven venir patito ¡Echamela! 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 Toman mi tierra el zancudo bailador Música 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 Mi caballo se cansó, ¿dónde cortaré una vara? Como anoche no cenó, cada rato se me para Una monjita gritaba, auxilio señor gendarme Que me vienen correteando con un cuchillote de carne Y este verso se lo dedico allá a los lindos, para que se eduquen Porque dicen que no vamos a pasar el duro ese, lo pasamos y lo repasamos En mayo ya lo acabo de pasar, lo brinqué En la frontera del norte voy a sembrar una huerta Los jitomates colgando y el chile en su mera puerta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!